Yo quería decir que hay lecciones que quedan grabadas para la humanidad, ¿no? Esto que pasó la madrugada del domingo, es increíble, el miedo paraliza. O sea, no se supo de nadie, porque era una sola persona, una sola persona. Un solo terrorista, exacto. Nadie se le ocurrió tirarle una silla, tirarle un botella. Con un fusil de esos, créeme, que tú no estás viendo. Bueno, no me estoy haciendo el valiente. Lo que estoy diciendo es que el miedo paraliza. Inclusive paralizó a la... Por sorpresa, dos de la mañana, una fiesta... A la propia policía que negoció durante muchos minutos con el asesino, un asesino que ya había matado y que tomaron la decisión de tirar un carro blindado para abrir y lo primero que preguntaron, levanten la mano los que están vivos después que mataron al asesino. O sea, varias lecciones van a quedar allí. Y el comportamiento humano de la muchedumbre, ¿cómo se paraliza un arma? O sea, la gente realmente... Aquí van a venir muchos estudios. Yo creo que la clave de todo fue la esposa, ex esposa, que dijo que él no controlaba su ira. Era un hombre de ira. Y esto ya lo hacía un sospechoso. Y no, ya él lo habían investigado. Lo que pasa es que no habían encontrado pruebas suficientes, pero cuando ya tenías el fichaje o de alguna forma el seguimiento del FBI era porque muy cuerdo no estaba tampoco. En mi opinión, yo quiero ser en eso cauteloso porque me parece que mientras no haya pruebas fehacientes de lo sucedido, yo creo que eso entrará en un territorio de la especulación. Hay hechos ciertos. Hay 50 muertos, 53 heridos graves. El tiroteo fue a Mansalva. Él llegó a la discoteca, llamó el 911 y comenzó a disparar así, abiertamente, y bueno. Y la gente se confundió porque yo escuché testimonio. ¿Pero a qué te refieres con que no es un hecho cierto? No hay un hecho cierto. Que yo quiero... Que no quieres entrar en el terreno de la especulación. ¿Pero a qué te refieres con eso? No, no, no. O sea, para conocer bien los orígenes y el porqué, etc. A mí me sonó en principio como un crimen homofóbico. Bueno, la clave es la mamá, ¿no? La mamá dice que él había ido a Miami y había visto a dos hombres besándose en público. Sí, pero tú no... Bueno, pero eso fue lo que... Tú puedes ver cosas en la calle que te molestan y no por eso vas a agarrar dos pistolas. Ah, no, de acuerdo. Bueno, eso lo empatas con lo que dijo la esposa, de que era un hombre que no controlaba la ira. O sea, y este hombre quiere decir que en los Estados Unidos hay deficiencias, porque este hombre era un guardia de seguridad y lo primero... De un penitenciario. Sí, de un penitenciario. O sea, un agente de seguridad que usa armas. Lo primero que se le enseña a un policía y a todo lo demás es el control de la ira, porque tú no te puedes llevar un revólver a tu casa donde hay... No, es que el arma era de él, Rubén. El arma era de él. Sí, yo sé, Guillermo, pero lo que te estoy diciendo es que quiere decir que los controles en Estados Unidos, que es un país de controles, para permitir que alguien sea un agente de seguridad no son tan eficientes, porque este hombre no calificaba, según su esposa, porque no controlaba la ira. Él no puede tener un arma. Un hombre que es pasto de la ira no puede andar armado. Eso es lo que trato de decir. Bueno, él había sacado su arma como cualquiera que lleva a un Walmart y la compra. O sea, lo triste de esto es que la gente dejó de llegar al machetazo, ¿no? Bueno, pero es lo que te quiero decir, que cómo ese país que es de controles, olvidemos el control de armas, este hombre podía ser un agente de seguridad armado. Bueno, lo hecho está y lo que hay que buscar es la forma que esto no se repita, ¿no? Esta historia empieza ahora, ahora empieza y ahora van a... Bueno, y cuando dijiste lo de la señora Poma, ellos son de El Salvador. El apellido de allá. Tienen fortunas invertidas aquí en Panamá también, ¿no? Así es, así es. Bueno, ya te reconcluyo yo ahí. Estaba buscando una cifra, pero ahora no la encuentro, de la cantidad de... ¿Cuántas personas vi en la discoteca? No, no, no. Trescientas cincuenta. Lo que estaba buscando es una cifra que vi esta mañana de la cantidad de ataques armados que ha habido este año en los Estados Unidos, y es una cifra que me llamó la... Ciento treinta y cuatro. Ciento treinta y cuatro. Claro que tiene que haber un debate sobre el tema de las armas, o sea... Hace rato está... Aquí lo que pasa es que la cantidad de víctimas llama la atención, que sea un tema de una discoteca gay, que los jóvenes, la mayoría eran hispanos, obviamente son temas que llaman la atención, pero aquí a cada rato hay noticias de gente loca que entra con una pistola y mata un poco de gente. Claro que tiene que haber un debate serio en Estados Unidos, y si ellos no lo quieren entender o no lo quieren reconocer, yo creo que ya el mundo los está viendo, ¿no? Mira, lo que pasa es que el tema de las armas es un tema multimillonario, ¿por qué? Porque el NRA, el National Rifle Association, que es la Asociación Nacional de Rifles o de Armas, tiene un lobby muy fuerte en el Senado, y el Senado es el que le ha dado el coaget. El presidente Obama ha dicho que está en contra de eso, pero bueno, el Senado se impone... Esa es la voz de la democracia, no la mayoría, y es lo que juega en la democracia, perdón, en el término del billete. Esos hombres son demasiado poderosos al punto que... Y echar los gestos, imagínate tú que hizo el papel de Moisés. ¿Te recuerdas a Michael Moore? De tanta gente seria. ¿Te recuerdas a la entrevista de Michael Moore? Michael Moore, que es un productor de cine, le pide una entrevista, ¿no? Entonces, Charlton Heston, como todo actor, como no, venga, por favor. Entonces, él le comienza a preguntar, bueno, que tal, o que cual, que Moisés, tal, 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 oiga, dígame algo. Entonces, tantos muertos, y le mete el gol ese de los muertos por las armas, y cómo era posible que un hombre como él estuviera en eso, y el hombre montó en furia. Todo esto firmaba, y lo largó, lo largó de su casa. Y lo dejó con la palabra. No, pero lo cuestionó, o sea, públicamente. Bueno, vámonos a un cambio. Recuerden ustedes, amigos oyentes, que próximamente estarán escuchándonos, sobre todo los de Chiriquí, que nos escuchan hoy día en 97.3 FM. Próximamente ya les estaremos informando, nos podrán sintonizar en la frecuencia FM 107.3, va a ser nuestra frecuencia para... Y esa misma se va... Si equivocas, el toro Iberaguas. Iberaguas. O sea, ese transmisor va a estar en Cerro, en Bocán Barú. Lo único que va a cambiar es la frecuencia de las antenas, es que es lo procedimiento que hay que hacer, pero ya estaré informándoles el día que estamos en el aire. O sea, si no nos escuchan en 97.3, váyanse a 107.3, que ahí no van a escuchar. Nada más agregando algo sobre el tema del tipo de armas que usó esta persona, ese modelo estuvo prohibido, según veo aquí en las noticias, desde el 94 hasta el 2004, pero precisamente la Asociación Nacional del Rifle, con este lobby grande que tiene, logró imponerse y que no se restringiera. Y que como está todo el rumor de que se va a prohibir nuevamente, se han vendido casi millón y medio de estas unidades, según cifras que publica CNN. Mire, cínicamente... O sea, hay un millón y medio de estas armas en la calle. Ayer el tipo NBC, una de las tres grandes corporaciones de televisión de Estados Unidos, bueno, son cuatro realmente, de las tradicionales. Este es un hombre que vende armas. Dice, bueno, mire, de las tragedias muchas veces hay ganadores. Dice, esto va a traer como consecuencias que vamos a vender ahora más armas por el temor de la gente a actos terroristas. O sea, una sociedad de verdad. Yo no quiero entrar a opinar porque cada cual hace lo que quiera, pero a eso yo estoy confundido con lo que son, cuando se habla de valores y otras cosas. Es una sociedad en pánico. Y eso yo lo siento mucho porque ningún ser humano se merece estar en ese tipo de situaciones. Vamos a la calle comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.